Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, y Diego Molano, ex ministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá, se encuentran involucrados en un supuesto caso de corrupción internacional. Todo indicaría que al parecer participaron en la venta y compra de armas y aviones militares a Italia. Esto no solo enlodaría a los dos expulsionarios del gobierno Duque, sino también al ex jefe de gobierno italiano, Massimo D'Alema. Al parecer se pretendía venderle a Colombia aviones y buques militares producidos por las empresas de Defensa Leonardo y el astillero Fincanferi, empresas italianas con participación pública, y según las primeras pesquisas, el contrato habría sido por un valor de 4.300 millones de dólares y fue abordado antes de concretarse. La Fiscalía de Nápoles adelantó las investigaciones y mencionó que al parecer el ex jefe de gobierno italiano, Massimo Alena, era quien habría intentado mediar en la venta de estos aviones de guerra al territorio colombiano. Todo esto para llevarse una coima de al menos unos 80 millones de euros. 80 millones de euros que al parecer iban a ser repartidos en formas iguales a cada uno de los funcionarios que participaron en esta venta millonaria. A lo que la ex vicepresidenta y excanciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, contestó y dijo lo siguiente. Inaceptable que en el más grave escándalo político de Colombia, por audios con graves confesiones de financiación de última campaña presidencial, pongan cortinas de humo. Como vicepresidente y canciller del anterior gobierno, no tuve funciones de compra de equipo militar. Y al conocerse esta denuncia, Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, se pronunció y cuestionó los 80 millones de euros que al parecer iban a repartirse con los funcionarios que participaron en esta millonaria compra. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. ¿Cortinas de humo? ¿Sobornos por 400 millones de pesos en el pasado alto gobierno? Esto es peor que Odebrecht. Y aunque los dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Iván Duque negaron su complicidad en este acto de corrupción internacional, sí hay otro caso que los deja muy mal parados y también se relaciona con la compra de aviones. Se trata de un presunto detrimiento patrimonial de 12 millones de dólares por la compra de un avión para la policía, pues según dice la Contraloría, la compra de esta aeronave usada con capacidad para 13 pasajeros representa un presunto detrimiento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional. La Contraloría estableció un detrimiento patrimonial de 12 millones de dólares por la compra de un avión para la policía. Consiste fundamentalmente en una adquisición de una aeronave que debía responder a una necesidad que se había planteado la policía desde un principio, que consistía en transportar el máximo número de personas, especialmente los grupos operativos de los diferentes grupos como el COPEX, como los grupos operativos antinarcóticos, y la necesidad que se había planteado era comprar aviones que tuvieran una capacidad para 44 pasajeros. Termina comprando con esta necesidad, finalmente termina comprando un avión para ejecutivos tipo VIP para 13 pasajeros, es decir, menos del 30% de la capacidad que realmente requería. Esto golpea sensiblemente el presupuesto de la policía. ¿Por qué? Porque el presupuesto global era de 200 mil millones de pesos y esta compra significa algo más de 58 mil millones de pesos. Es decir, con un solo avión, terminamos gastándonos el 41% del presupuesto que se había planteado inicialmente para tres aviones que iban a transportar 44 pasajeros cada uno, es decir, por encima de 132 pasajeros. Terminamos transportando máximo 13 personas. Casi nadie está hablando de esto, pero gastarse casi el 41% del presupuesto total de la policía en la compra de aviones que no cumplen su función es casi igual de peor que Odebrecht, o que Centros Poblados, o cualquier otro caso de corrupción. El punto es que esto no tendrá que estar pasando, y más cuando uno de los funcionarios involucrados quiere ser alcalde de Bogotá. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país. Le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura del país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. ¿Qué acaba de pasar? Vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues, Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta, de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho, que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película, la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsable. Hacer triste a la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo, yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un Viva la Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Guardia, Guardia. Por mi raza. Por mi tierra. Muchas gracias muchachos, jóvenes, ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.